vamos a ver si ya estamos online listo, creo que sí sí, estamos online, a ver Helenita me ayuda a mirar porfa voy a mirar mientras que vamos saludando a nuestra querida locustora bueno, es Liz, ¿no? Liz de la locución es locución, es ¿cómo va todo? doy clases de locución de hablar en público, oratoria manejo del cuerpo también ayudo a pequeños empresarios a que puedan formular, por eso estas clases me han venido súper bien, porque ayudo a muchos empresarios que, por ejemplo, esos cinco minutos de fama en televisión, que a veces les dicen ¡ay, te vamos a hacer una entrevista! y me dicen, es que tengo tanto que decir o tengo nada que decir y sacamos esa propuesta de valor para que la persona que lo vea pueda hacer esa conexión y pues que llame, ¿verdad? ya el resto le corresponde a quien está el teléfono, pero prácticamente con eso trabajamos y me hacen muy feliz, de hecho yo le digo siempre a la gente o a las personas que llegan a a mi oficina a mí lo que más feliz me hace es cuando me cuentan que han tenido logros ¿verdad? no tanto cuando, bueno, sí cuando me pagan también pero para mí supera este pago lo supera es cuando me dicen Liz, conseguí hacer esto perdí el pánico escénico la gente me felicitó porque ya hablo más despacio ya me entienden lo que digo logré conectar con audiencia entonces mira, es que realmente esa parte es impresionante excelente wow Liz, me encanta eso y mira que Dios lo bendice a uno con los dones y talentos que nos da y eso es lo importante por eso hablábamos en un principio de todo lo que estamos viendo acá con los cinco productos es tener claro yo que saqué de qué me dotó Dios a mí qué dones, talentos tengo yo qué habilidades Dios me ha dado uno con el tiempo de la y va viviendo va creciendo uno se va dando cuenta en qué cosas es bueno otros se van dando cuenta antes que uno y le dicen uno también por eso es bueno tener esa retroalimentación porque lo importante es eso cumplir un propósito eso es lo que le da sentido a nuestra vida eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos no importa el área productiva en la que estés es poder realmente uno sentirse pleno porque yo encajo en esto porque así me hicieron me hizo el señor lo que sea y aquí ya en este caso pues lo importante es poder también trascender en la vida de otros es decir ayudar a otros llevarlos a que también puedan superarse así como de pronto también tuvimos algún mentor o hemos tenido sí seguimos teniendo mentores que nos llevan a otro nivel entonces bueno eso me alegra Liz ¿cómo vas? Ale, saludos Ale, Vera ¿cómo estás? ¿verdad que ahí está bueno, súper no, está bien tenía el micrófono ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, súper bien Ale estamos aquí emocionados empezando bueno, todos los que estamos aquí en el grupo de Facebook por favor colócanos en vivo los que nos están viendo en vivo ya Lenita está entrando que tuvo un detalle técnico con el computador ya va a entrar mientras tanto coloquemos aquí en vivo lo que están viendo hashtag en vivo los que lo estamos viendo en vivo a ver, yo voy a empezar voy a leerlos a saludarlos por acá en el Facebook quienes estamos en Facebook ¿cómo estás Lupita? saludos ahí te subí el archivo Lupita al área de miembros para que puedas descargarlo también a todos los que estuvimos el viernes pasado también se los subí pero bueno el paso se los subo ¿cómo estás Carlos? saludos ¿cómo van? Emanuel Olivares ¿cómo está mi hermano Emanuel? saludos conectese al Zoom para escucharlo porque solo audio de WhatsApp no aguanta saludos a todos aquí tenemos a Miraliz bueno, qué bueno me alegra ver que estamos estamos conectados y pendientes ya les puso fueguitos fueguitos súper bien bien bueno chicos estamos muy contentos de poder estar acá nuevamente con ustedes y pues la idea es poder seguir ayudándoles a poder dominar las herramientas y tener ese conocimiento de lo que necesitamos para poder desarrollar esas habilidades y poder construir lo que es nuestro negocio con infoproductos que ustedes puedan lograr ese es como mi anhelo y es que ustedes puedan en esta a través de todos estos entrenamientos lograr desarrollar su infoproducto que ustedes digan oye, ¿sabes qué? todo esto me ha servido y mira, logré sacar mi curso mi MVP o sea, mi curso mínimo viable para que ya podamos empezar a verlo la idea es que lo empiecen a compartir cosas que ustedes estén probando publiquenlas en el grupo para que vayamos también viendo cómo van teniendo resultados incluso para retroalimentarnos e inspirarnos yo soy uno de los que cuando alguien coloca mira, dice esto me motiva mucho y digo, wow porque me gusta ver a las personas construir cosas y pues empezar a ver cómo tienen resultados entonces bueno mientras la edita se conecta vamos a empezar vamos a seguir viendo parte de lo que estábamos viendo en el e-learning hace ocho días estábamos viendo era cómo configurar el e-learning cómo reconocerlo de pronto algunos ya ahí comentaban que ya lo han visto ya lo han configurado un poco etcétera pero hay unos detallitos de pronto que a lo mejor todavía no conocemos y pues a lo mejor sí pero la idea es que vamos a dar a mostrar unas cosas más de técnicas de la herramienta que es como la herramienta base que vamos a estar utilizando en todos nuestros infoproductos y después vamos a estar viendo cómo configurarla y conectarla con el super checkout por ahí de hecho vi que alguien publicó varias veces esa pregunta de que cómo conectaba los pagos con el área de miembros y cómo la gente accedía etcétera todos esos detallitos son importantes porque es ya como la parte técnica para que funcione todo bien al momento de que salgamos a vender o a crear nuestras campañas de lanzamiento para nuestros infoproductos para vender ese conocimiento que estamos llevando allí para que otras personas puedan lograrlo ¿cómo les parece ese tema? entonces vamos a seguir girando el e-learning voy a iniciar sesión por acá para que podamos a ver voy a compartir pantalla mientras tanto Liz, cuéntame tú que estabas ya organizando tu infoproducto ¿ya lo seguiste modificando lo que vimos hace ocho días? perdón se me quedó se me quedó pegado perdón el audio ah bueno no escuchaste ¿cómo vas con el te habías pasado me había demostrado ya que tenías un avance de tu infoproducto ¿cómo vas con las actualizaciones? ¿ya lo has modificado? ¿ya creaste algunos módulos? ¿cómo lo tienes? bueno los módulos no eso eso es una pregunta que ayer me surgió ayer me reuní con la persona que me ayuda en toda la parte de mercadeo y entonces me dijo ok Liz son 16 lecciones o 16 módulos me dijo entonces ¿en qué se va a diferenciar? y yo ok ahora sí tengo como un enredo ¿verdad? porque si son 16 cuando los cuando los doy presencial son 16 semanas o 16 lecciones ¿verdad? una vez a la semana entonces eso debería de ser más bien un módulo es así claro ya tú eso es lo que lo que hay que como te decía la espasa tienes que organizar como por pilares por así decirlo un módulo yo lo semejo mucho como un capítulo yo pienso siempre en un infoproducto es muy parecido a casi escribir un ebook y pues uno tiene que aprender a saber de qué capítulos uno va a trabajar y esos capítulos qué temas van a tener entonces más o menos yo lo semejo a eso entonces digámoslo así si tú ves que estas 15 elecciones tienen que ver con este mismo módulo porque tienen como una continuidad o se trata de lo mismo entonces pues obviamente tú los puedes agrupar en un solo módulo ya si tú ves que a lo mejor por ejemplo yo les voy a ahí te les voy a mostrar mi propio curso para que ustedes se encuentran cómo yo mismo lo manejo para el tema de lo que son mis infoproductos para que se hagan una idea y de ahí para allá podamos configurar ese módulo en el libre arena que tiene varias opciones también y aquí tenemos elenita elenita volviste bien esperamos que ya se te haya arreglado el internet todo bien elenita sí sí ya todo bien creo que sí espero que sí cómo están un gusto saludarlos a todos qué bueno que estén acá muchas caras conocidas un saludito y no sé si quieres continúa donde vas y ahorita continúo yo ah bueno iba a abrir a mostrarles como unos ejemplos para una pregunta que elisa hacía de cómo formular los módulos y pues ya tú nos muestras como la parte un poquito de configuración del e-learning para ir a empezar a mostrarles ya detallitos de pronto que a lo mejor nos van a servir mucho entonces bueno voy a compartir pantalla acá por este lado listo ahí estamos viendo estoy aquí en la cuenta voy a abrir aquí el e-learning bueno antes del e-learning voy a abrir acá por ejemplo el área de miembros que yo tengo un mismo producto para que usted más o menos para ilustrar un poquito más en la práctica cómo es lo que lo que te quiero decir Liz que es importante cómo es configurar esos módulos dentro de nuestros contenidos de infoproductos para que realmente nos quede fácil de entender y también a las personas entonces yo aquí en la parte de abajo mira yo separé uno bueno yo les conté primeros pasos funciones para tu app entonces por ejemplo aquí viene lo que yo te decía este módulo tiene muchísimas lecciones Liz pero digamos lo que aquí en este módulo yo me enfoco es en hablar de las funciones o sea solo las funciones no más funciones para tu app entonces explico función tal función tal para qué sirve cada una como para que la persona pues pueda entender y reconocer ah ok yo tengo una para esto tengo para esto ay como tengo una para esto me puede servir para esto en mi aplicación entonces por eso aquí me enfoco solo en las funciones es el módulo más largo porque hay muchas funciones dentro del constructor por ejemplo acá yo me enfoco en funciones con HTML este es un poquito más avanzado pero solo hablo de HTML y cómo utilizarlo que eso lo vimos hace ocho días de hecho bueno eso fue ya para en la parte de las aplicaciones pero acá en las funciones con HTML uno yo me enfoco es como en mostrarle un poquito más avanzado cómo pueden usar el HTML de manera sencilla sin ser programador incluso ahí les dejo unos archivitos pero ya si ves esto no tiene nada que ver con funciones aquí ya estoy hablando es como con funciones estándar sino con funciones un poquito más avanzadas ya después aquí les digo cómo lanzar la aplicación eso ya no tiene nada que ver con las funciones si te das cuenta pero si hay unos videos allí unas lecciones que tienen que ver con el lanzamiento con la creación para digamos explicar esa parte que es importante de por ejemplo aquí yo les digo cómo monetizar tu aplicación con Admin eso ya es otra cosa que tiene otras lecciones que no tiene nada que ver ni con las funciones ni cómo lanzar una aplicación sino cómo ganar dinero ya pero con anuncios ¿sí? eso ya es otro módulo aparte y aquí mira que ya voy a otro módulo que de pronto no tiene tanto que ver con lo otro pero ya sí ayuda mucho a los que no son diseñadores entonces mira que este módulo viene siendo más como un módulo para diseñadores gráficos por así decirlo si lo vemos de ese punto porque ya no hablo tanto como de la herramienta sino como de otras opciones que tenemos dentro de Builderoli plataformas para poder diseñar nuestras piezas dentro de la aplicación íconos portadas banners hacer videos incluso o sea ¿para qué? para que mira que los temas a la larga todos tienen tocan el tema de las aplicaciones pero este por ejemplo puntualmente podríamos tratarlo incluso en otro curso pero ¿por qué lo hago? porque mi objetivo es como en este curso que creé darle a todas las herramientas necesarias a todos para que no solamente le creen su app la lancen sino que también hagan unos diseños bonitos o sea para que mejoren la presentación de sus aplicaciones por eso me pareció a mí importante crear un módulo eso para que sin ser expertos lo puedan hacer si te das cuenta de cómo uno va pensando en cómo quiere uno ayudar de la mejor manera a la persona yo todos mis cursos los trato muy completos o sea no solamente me enfoco en ese tema sino es como ok yo me pienso en mi avatar yo siempre pienso en mi avatar cuando estoy creando y es mi avatar ¿quién es? entonces por eso es tan importante que ustedes sepan como hablamos en un principio ¿a quién se está dirigiendo su infoproducto? ¿quién va a ser tu cliente? ¿cómo piensa él? ¿quién es? ¿cómo vive? ¿qué necesidades tiene? entonces cuando tú piensas en eso entonces tú ya eso te va a guiar a la hora de tú crear todos los módulos de crear todas las lecciones porque tú te estás poniendo los zapatos de él y tú estás como que ok si yo soy el ¿qué necesito ahora? ay necesito diseñar esto porque no tengo por ejemplo para pagarle a un diseñador estoy empezando apenas tengo para comprar este curso y tengo solo este presupuesto no puedo pagarle un diseñador por ahora entonces mi avatar tiene esas necesidades si te das cuenta yo por eso dije voy a ayudarle a cómo yo hago diseños sencillitos bonitos para mi aplicación sin pagarle a otro desarrollador hoy día sí le pago porque ya digamos el negocio ha crecido y pues obviamente tengo equipo pero en este caso cuando yo empecé a la persona que yo me dirijo empezó está en otro punto si me va a entender mi objetivo es llevarlo al punto en que pronto estamos hoy por eso tengo que pensar en esas necesidades de él entonces mira que el avatar es importante pero todos los módulos que tú vas creando aunque muchos no tienen a ver algunos no tienen casi que nada que ver pero sí complementan sí me hago entender por ejemplo esto de cuentas desarrolladas sí tiene que ver pero esa parte de cómo crear una app eso ya se hace fuera del constructor eso se hace allá en Play Store entonces mira que con esto la idea es que tú puedas ya tener un poquito más claro Liz como eso que nos mostraste esos ocho días los puedes ir formulando bueno la idea es que si cuando lo tengas ya formulado montado nos quieres poner el link de tu e-learning allá en el grupo para que lo abramos todo lo veamos te hagamos una retroalimentación digamos oye muy bueno oye mira hazle esto aquello esa es la idea y así te vas a dar cuenta que no solamente te ayudamos a construir tu infoproducto sino que otros también nos inspiramos viendo lo que estás haciendo yo por ejemplo me alegro cuando alguien de mis cursos me dice oye Vladimir mira la aplicación que hice y me la envasa en el link yo la instalo la pruebo y digo wow por ejemplo hay un amigo que tiene una hizo una un infoproducto sobre medicina y después lo montó en una aplicación y yo dije wow es un crack cuando me muestra y después me manda alertas push después la del infoproducto de Lili Learning todo montado muy chévere y me emocioné porque dije wow estaba aplicando todo entonces son las cositas que uno dice wow incluso hacen cosas más chéveres o incluso que a uno no se le ocurre y esa es la parte de la creatividad entonces Helenita yo quería mostrar eso yo creo que ahora si ya podemos empezar a ver la parte de configuración un poquito técnica de lo que es Lili Learning para que bueno sigamos terminando lo que vimos hace ocho días que fue la configuración estábamos viendo eso hicimos fue como un repaso general de esa parte bueno cuéntenme cómo va el tema cómo cómo va hasta ahorita lo que estamos viendo ahí colóquenme en el chat de Facebook quienes están atentos cómo les parece la info que estamos viendo si ha sido un poquito más claro los que estamos pensando en crear infoproductos dale Helenita listo Vladimir ya les voy a compartir mi pantalla además pues teniendo en cuenta que el e-learning tiene una digamos que una plantilla como la tradicional con la que siempre venía inicialmente y vamos a tener también un tema moderno que es con el que montamos el e-learning para Builder on Labs y lo que nos acaba de mostrar Vladimir para las aplicaciones móviles les he también creado como una una lista con todos los tamaños de las imágenes que deben utilizar para la plantilla moderna ¿cierto? buenísimo entonces ese recurso ahorita se los pasa se los pasamos acá al Facebook y lo vamos a dejar en el e-learning también con la grabación de hoy entonces permítame yo les comparto ¿me habilitas porfa para compartir Blad? ay Elenita sí como ah ya te he hecho como me salí ya se quitó lo de conflicto ya ahora sí como me salí se me quitaron los superpoderes bueno vamos a ver si es esta todavía no me deja no no me deja a ver vuelve deja a ver un momentico acá a ver dale pues ahí no te voy a hablar mientras saludo aquí en el grupo bueno a Lupita Lenita Lupita se emocionó dijo wow super claro ahí le van a dejar ya los tamaños más organizados para que ustedes no tengan que digámoslo ponerse a buscar aunque ahí están en la herramienta en algunos no aparecen no salen las dimensiones pero ya Lenita le va a dejar eso al final le vamos a subir ese archivo porque eso va a ayudar mucho listo ya se ve ya se ve mi pantalla super ya se ve entonces la idea de hoy era aquí les pongo configurando el curso en el e-learning entonces vamos a ver un poquito la configuración ya saben que para ingresar al e-learning vienen aquí a su oficina de builder vienen aplicaciones y lo buscan por acá aquí estaría yo ya lo tengo aquí abierto y aquí tengo varios de mis cursos ya creados vamos a hacer un recorrido así por la interfaz para que veamos que contiene aquí tiene algo muy interesante estos son para plantillas para certificados entonces cuando nosotros vamos a dar un certificado de un curso podemos definir previamente las plantillas para que luego las podamos utilizar en los diferentes cursos aquí es aquí es algo muy importante en traducciones porque builder nos va a dar ya unas traducciones por defecto ya que vienen listas como por ejemplo esta de español pero por ejemplo en mi caso yo me estaba como visualizando con muchos contenidos en vídeo que tengo crear una academia pero que sea de contenido gratis y quería que en cada uno de los módulos fuera como un curso entonces esta de acá de español no me servía porque donde yo quería que apareciera la palabra curso me aparecía era módulo entonces lo que hice fue que me creé una traducción nueva voy a poner aquí demo y empecé a editarla entonces le dije pues aquí le seleccionamos donde queremos que se nos organice la traducción aquí le ponemos el nombre aquí cada uno de sus términos en home sería como la página principal ahí es donde nosotros vamos a ir rellenando la traducción que nosotros queremos en mi caso yo quería todo en español pero algunas las partes del e-learning los quería con otro nombre les voy a mostrar acá acá tengo esta academia que estoy creando con contenidos gratis entonces aquí en la traducción en español de Builder aparece la palabra módulos pero en mi caso yo quería que en vez de módulos dijera cursos porque cada módulo lo iba a tomar como un curso veamos aquí por ejemplo este aquí ya empezaba a agregar las lecciones porque son digamos mini cursos de 8 o 10 lecciones que no justifica ser un módulo para digamos para cada lección y quería que acá abajo para los que trabajen de pronto marketing y afiliados no solo con Builder sino con otras herramientas o para los que trabajan en marketing y afiliados con Builder uno puede venir acá y decir herramientas recomendadas yo quería que acá me apareciera esta palabra entonces lo que hice fue venir aquí a las traducciones y ajustarlas listo elenita y normalmente como aparece ahí en vez de herramientas que colocaste ahí como normalmente aparece ven yo le cambio la traducción y veamos como aparece si yo en vez de español vengo aquí al curso de Aprende Ya que es este lo edito de una vez vamos a ver cómo cambiarle las traducciones vemos que el curso tiene varios apartados cuando vamos clic en un apartado es como tipo acordeón se cierra lo demás entonces venimos a general y aquí aparece traducciones yo en traducciones le seleccioné español Aprende Ya le voy a editar y le voy a seleccionar este español solito espérate no me quiere cambiar ahí es para editar la venita toca afuera que lo seleccione en la lista ah sí 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 cierto me he olvidado bueno acá este vamos a decirle guardar previsualizar vamos a ver cómo aparece porque por ejemplo lo que yo quiero hacer con esto lo que estoy haciendo es que aquí les doy recursos contenido gratis y acá le aparece la palabra adicional ya cambio de una entonces cambia automáticamente entonces vemos y aquí pues debería decir módulos normalmente dice módulos y aquí está apareciendo los nombres de los módulos con esta traducción si lo notaron super oye eso está muy bueno elenita porque mira que depende de las necesidades que uno tenga en cada infoproducto que uno crea uno puede cambiarle los títulos a todo lo que él trae por defecto a mí me parece eso genial yo la verdad le cuento yo le he sacado mucho provecho de eso de las traducciones porque normalmente cuando uno usa una plantilla porque esto de la estructura de la novela es una plantilla pero cuando uno usa es una plantilla uno no puede cambiar los textos es difícil cambiar como los textos que trae por defecto cuando uno usa una plantilla en este caso el hecho de poder uno traducir que aparece en el home como por ejemplo yo no le quiero decir home sino por ejemplo inicio o le quiero decir otra cosa uno puede configurar eso y me parece genial de hecho por ahí con una con una cliente una amiga estamos haciendo eso y cambiamos las traducciones porque no queríamos para que se entendiera mejor porque era un infoproducto muy ligado a una comunidad entonces no era tanto como un curso gratis sino más algo tipo comunidad entonces el e-learning lo trabajamos y le cambiamos muchos de los textos como dijo elenita en este momento ahorita y mostró el ejemplo también lo cambiamos porque era más como títulos que van hacia una comunidad entonces volvimos el e-learning una comunidad de contenidos de valor algo similar estamos haciendo incluso con el e-learning que elenita con Vanessa han montado que es donde están cargándose todos estos entrenamientos que estamos viendo si ustedes se han dado cuenta se personaliza y queda muy chévere depende de las necesidades que cada uno tenga yo creo que esta función ustedes chicos deben aprender a crear sus traducciones para que ustedes puedan ver cómo se ve cada botón cómo se ve cada título y van probando también pues las diferentes opciones que tienen allí ¿no? seguimos elenita claro y lo importante es porque dependiendo de la necesidad que ustedes tengan pues van organizando el contenido en el e-learning puede ser para que tenga parte gratuita como nos mostró Vladimir en clases pasadas y una parte de venta o si ustedes quieren adicional que no solamente digamos están haciendo un curso para vender Builderol y ahí tienen los contenidos de cómo se utiliza Builderol entonces en la parte de abajo le pone herramientas sugeridas y le van a poner su enlace de afiliado ahí con no sé una imagen bien llamativa para que la gente le dé clic y si registre a las herramientas sugeridas entonces es como una forma de llevar tráfico también y vender sus productos de afiliado bueno cuando vamos estamos aquí en el e-learning en la plataforma entonces aquí tenemos la sección para crear los cursos tenemos el botón para crear un curso nuevo tenemos aquí ya los cursos que hemos creado tenemos aquí en el lapicito lo podemos editar aquí podemos copiar el código nos genera un e-frame o diferentes tipos de código para ponerlo o embeberlo digamos que yo tengo un sitio en WordPress entonces lo voy a ir a poner allá y es como muy transparente es como si el e-learning estuviera ya en ese WordPress que creo que Vladimir ya lo ha hecho antes o nos cuentas Vladimir tu experiencia cómo ha sido acá ya están los datos del curso si hay estudiantes resultados de pruebas comentarios está como toda la información del curso vamos entonces aquí atrás y quiero ya empezar como si fuéramos a crear el curso porque lo voy a hacer encima del que ya tengo parametrizado para digamos ahorrar el pegar textos y todo el tema este primer ícono si nosotros no le ponemos nada ustedes le pueden allí poner el logo de su digamos de su curso una imagen representativa del curso pero si no ponen nada ¿qué va a aparecer? va a aparecer el logo de Builderall como me aparece acá aquí lo vemos esa sería esta imagen listo en mi caso pues no le he puesto todavía logo representativo aquí le ponen el nombre ven que el nombre puede cambiar cuantas veces ustedes quieran si no quieren que aparezca nada acá en Academia por ejemplo que aparezca una imagen de pronto con la foto de ustedes y no quieren que el texto tape el fondo de la imagen simplemente lo quitan y el curso lo va a permitir vemos que vamos a refrescar acá que ya no debe aparecer allí Academia entonces ustedes pueden jugar vemos que la herramienta es muy si queremos también quitamos esto y nos va a quedar como más limpio todavía ¿cierto? eso es uno de los beneficios sigamos acá acá vemos que tenemos un editor muy interesante porque no solamente nos permite poner el texto sino que nos permite darle formato centrarlo también aquí generar títulos si es título 1 o 2 si es tipo párrafo o ajustar los tipos de letras también nos permite agregar imágenes si queremos ahí agregar algo un video una imagen lo podemos hacer aquí nos va a permitir habilitar la página cerca de esta llave secreta también la podemos usar en mi caso yo la tengo tengo deshabilitada categoría del curso aquí sí es importante seleccionar en mi caso por ejemplo puede ser de tecnología ustedes pueden elegir educación ¿Blade quiere agregar algo aquí hasta el punto que vamos? sí aquí hay algo chévere y es que por ejemplo eso que acaba de explicar ahí arriba que se le puede dar un formato por ejemplo mira que Lenita ahí le puso unas letras grandes en negrilla para que resalten Lenita muéstranos por favor la previsualización de cómo se ven esas letras para que mira ahí se ve ya letras que tiene acá acá en mi desarrollo se ve de esa manera yo les quiero mostrar mientras tanto un momentico comparto para que también vean otro ejemplo de cómo se puede ir viendo esa configuración para que por ejemplo miren cómo lo hicimos acá con una cliente en este caso ¿qué hicimos? mira ella colocó eso lo hizo fue ella no lo hice yo pero pues lo mejoró porque ya aprendió la interfaz yo no había podido centrar ese video pero ella logró centrarlo aparecía a un lado y las letras estaban muy chiquitas ahora las puso más grandes solo eso así sencillo si vamos a ver cómo se previsualiza le damos en previsualizar y mira ya cómo se ve aquí ya las letras se ven más grandes y se ve el video centrado en el tamaño que es entonces por ejemplo para uno insertar videos de esa manera ese video fue un video es un video de video hosting ella lo subió el video hosting y lo subimos si ustedes se dan cuenta cómo uno sabe que es de video hosting porque uno aquí este editor de texto que hay también se puede volver un editor HTML lo que yo les decía sobre las herramientas de HTML tú puedes incrustar aquí un código frame incluso que te puede dar cualquier otra herramienta que tenemos en la plataforma sabemos que ahí está no solamente el e-learning también está el webinar digamos que tú quieres por ejemplo tú quieres que aquí en la página principal aparezca es como la página de bienvenida un webinar que haces recurrente si tú lo configuraste por ejemplo una herramienta webinar de Builder como un webinar programado semanal entonces tú aquí puedes incrustar el html frame que te da la herramienta por ejemplo acá si la miramos de webinar entonces tú la abres y la herramienta te va a dar ahí un código que es el que tú puedes incrustar ¿cómo lo incrusto? mira aquí hay unas llavecitas que dice html code si te dan cuenta ahí es lo que sale en mi pantalla ahí en esas llavecitas tú le das click allí y mira que ese mismo lo que estaba ahorita viendo se volvió formato html ¿qué quiere decir? que esto que estoy seleccionando acá es la versión html o sea de programación por así decirlo para que lo entendamos es la versión html de programación de lo que se está renderizando si te das cuenta ahí ya me está mostrando entonces si yo lo cambio o sea así lo veo yo pero en código se ve así entonces mira que digámoslo esta es la forma de html o de programación que digámoslo se renderiza todo pero ya hay webinar si tú tienes uno puede decir algo este aquí mira dice embed code le digo click acá y tú puedes copiar este código embed que te da la herramienta casi todas las herramientas de la plataforma tienen un código embed para que tú lo puedas incrustar o embeber dentro de otra web sea Wordpress sea Chita o incluso sea e-learning que es lo que tenemos acá entonces ya lo que hacemos aquí es pegarlo en la parte de aquí abajo le damos enter y pegamos ahí el código ya después le damos aquí en la parte de renderizar y aquí ya más abajo va a aparecer el webinar mira ya me apareció ya decides es darle estilo te imagínate que tú tienes un webinar y tú eres en tu área de miembros de Lili Learning crear en la página principal como ese registro para ese webinar en vivo que haces cada tanto y que salga el contador ahí y faltan tanto para nuestra clase en vivo lo puedes hacer y son muchas cosas que se pueden agredar y adicionar pero eso es parte de lo que quería como complementar ahí Helenita porque esa opción de HTML de pronto a veces no la vemos pero eso nos permite personalizar y embeber ahí muchas cosas excelente Vlad y todo ese contenido que diste porque sí muy interesante cómo poder mejorar o agregar un video allí un tipo webinar para que la gente se anime y acceda a nuestros cursos les voy a seguir compartiendo mi pantalla me dicen cuando estén viendo creo que ya ¿cierto? sí Helenita ahí estamos viendo bueno aquí lo de las traducciones aquí nos aparecen todas y si queremos editar las traducciones desde acá entonces desde acá desde este botón nos podemos venir a agregar vamos a salir aquí en tiempo de trabajo lo podemos calcular por lecciones entonces por decir yo tengo un curso que tiene 50 lecciones y por ejemplo cada lección dura una hora entonces serían 50 horas ¿cierto? aquí le pondríamos dentro de 50 horas ahí Helenita ¿cierto? eso ya hay yo que recomiendo no lo calcula por no ya recordé en la lección uno le pone el tiempo y él lo calcula acá cuánto tiempo es y aquí personalizado si es donde deja editar ¿cierto? si lo ponemos por lecciones en cada lección cuando ingresemos a las lecciones vamos a poder agregar cuánto tiempo dura la lección y aquí ya sería calculado directamente el sistema lo calcula si lo ponemos personalizado lo podemos editar aquí en icono del curso comprado entonces aquí dice que esto se muestra al estudiante en la página de cursos que él ha comprado aquí simplemente se agrega la imagen ustedes le dan clic y van y la cargan por ejemplo acá yo tengo estas imágenes y la cargan y hablando de tamaños de imágenes yo les había creado este documento donde primero se les explica cómo elegir la plantilla moderna que a veces es al comienzo era lo que donde más nos perdíamos cómo seleccionó la plantilla moderna no encontrábamos donde entonces aquí les explicamos cómo ingresar o agregar la plantilla moderna para empezar a utilizarlo en el e-learning y acá abajo está la tabla con la sección donde encuentran la imagen y el tipo y las dimensiones que debe tener la imagen y digamos la descripción entonces aquí estarían como todas las imágenes que se requieren ustedes pueden ser que en la planeación del curso diseñen ya sus imágenes o en la medida que van creando su curso van diseñando van mirando cómo va quedando y van ajustando pero entonces este enlace ahorita se lo compartimos acá en Facebook y también va a estar en el e-learning con la grabación de hoy sigamos acá estamos acá acá permitir hacerle preguntas al instructor aquí es muy importante porque si lo dejamos deshabilitado los estudiantes no van a poder enviar preguntas si lo habilitamos aquí agregamos el correo este correo lo tenemos que agregar manualmente y cuando un alumno haga una pregunta entonces nos llega a este correo mostrar barra de búsqueda entonces solo funciona si el registro no es obligatorio o si el estudiante ha iniciado sesión entonces que el estudiante supongamos que tiene tiene la opción de buscar allí de que se active como esa barra de búsqueda aquí en este correo electrónico es como para creo Vlad y me corrige si estoy equivocada es para que cuando el estudiante se suscriba le llegue como esa notificación con los accesos ¿cierto? se enviaría desde esta dirección ese es el correo remitente del e-learning cada vez que por ejemplo reciba un certificado apruebe una evaluación o bueno reciba cualquier notificación de parte de nosotros del e-learning aquí aparecen los remitentes que tengamos configurados en nuestra cuenta de Builder ¿cómo así? ¿cuáles remitentes? mira cuando tú tienes una cuenta de Builder y le usas Mailinbox allá en Mailinbox tú puedes conectar un dominio o sea crear un dominio verificarlo y a ese dominio crearle un remitente o todos los que tú quieras y después verificar ese correo de remitente que eso lo haces porque Mailinbox manda un correo a ese correo electrónico que creaste abres el correo le das click al enlace y queda verificado igual que con el dominio ya después de que tú el enlace si quieres muestra la lista despegable después de que tú ya hayas verificado los correos mira que te van a aparecer aquí en la lista del e-learning para que tú también los puedas desde aquí utilizar para que Mailinbox desde acá sepa con qué remitente debe enviar los correos a tus alumnos a tus estudiantes de tu producto ¿listo? listo eso entonces muy importante tengan en cuenta que aquí no van a poder escribir aquí solo les va a salir el listado de esos remitentes que ya tienen agregados en Mailinbox si no tuvieran nada solamente les aparecería esta opción que está por defecto ¿cierto? bueno aquí se puede agregar código de Analytics debe ser para trackear los ingresos eso es súper importante sobre todo para saber por ejemplo si tú estás haciendo campañas de anuncios y también para mirar cuánto tráfico tienes en tu infoproducto recuerda que esta plantilla no se puede comunitar con una página entonces así como el Super Checkout también tiene una opción de que uno pueda poner un código de Google Analytics o incluso un código de Facebook un pixel también lo puedes agregar allí porque estos son como etiquetas que se agregan al head de lo que es el e-learning entonces esto es importante sobre todo digo chicos para uno trackear si está haciendo anuncios es de vital importancia poder medir todas esas visitas o esos tráficos ¿no? aquí en instructor sería como la información del instructor entonces va el avatar del instructor pueden poner una foto bien bonita o si quieren generar un avatar de esos que se puede generar que parece así como en una caricatura y aquí el nombre del instructor la experiencia si quieren ahí demostrar digamos su autoridad en el curso pueden poner ahí la experiencia que tienen sobre el curso que están dictando bueno este es muy sencillo no tiene mayor ahí yo digo elenita que tenemos que echarnos flores nosotros mismos porque pues a la larga si alguien que está recién conoce te conoce recién pues tú tienes que colocar todo lo que sabes hacer tu experiencia cómo le puedes ayudar o sea que las personas también como que puedan saber un poco más de ti y de tu experiencia entonces tú ahí le colocas toda la información referente a todo lo que sabes hacer es correcto muy importante incluso pues yo me atrevería acá no sé si no he hecho la prueba si funciona el link pero los que tienen LinkedIn allí creado con su perfil de toda su experiencia incluso si tienen allí quien les ha validado su experiencia lo pueden agregar puede ser acá arriba en general o al comienzo en la presentación del curso hacen un video presentándose bien como dice Olay para echarse las flores y obviamente pues poner cosas que son ciertas pero importante dar a conocer como toda esa experiencia que es lo que le va a dar también tranquilidad a la persona que compra el curso aquí en registro y protección es muy importante porque es la forma en la que nosotros vamos a dar acceso al curso entonces aquí tenemos una lista desplegable si damos clic pregunta registro requerido entonces no es necesario registrarse para ver el contenido entonces lo tenemos abierto no hay registro yo normalmente si lo pongo para que se registren porque ahí tendríamos un prospecto un lead al que después le podemos enviar campañas de email marketing o podemos ponerle aquí algunas regiones algunas lecciones gratuitas algunas lecciones requieren registrarse yo este no lo he utilizado no sé si lo he utilizado y nos cuentas tu experiencia solo he utilizado yo he utilizado los tres mira eso pon la lista ahí para y los miran ese que dice no es necesario registrarse es por ejemplo cuando cuando digámoslo tú quieres dar algo gratuito pero de una manera bonita y organizada la gente va a poder ver todo sin necesidad de creación de cuenta ese es necesario registrarse para ver el contenido pues ese sirve para sobre todo para dos cosas uno para que si tú quieres dar acceso gratuito pero que tenga que dejarnos sus datos para que se vayan almacenando en una lista de mailing box o sea es gratuito el contenido pero registrándose es decir la persona si no se registra no le va a dejar ver nada y lo va a llevar siempre a que se registre y ya la otra opción también es que es necesario registrarse también si tú quieres vender este curso entonces aquí es donde tú vas a poder digámoslo ponerlo privado la gente se registra pero la única forma de que ellos puedan ver el contenido son de dos maneras uno o que tú manualmente apruebes cada registro tú le actives la cuenta o dos a través de un pago sea que lo hagan por el super checkout que es como la herramienta con las diferentes pasarelas de pago que podemos configurar allí y el que dice algunas lecciones requieren registrarse es para ciertos ciertos módulos donde tú puedas poner una restricción es decir la persona quiere ver este módulo lo dejó ver pero pasó al siguiente y resulta que ese no ese dice ah créate una cuenta esto sirve para qué para que tú igual puedas darle contenido gratuito a todo el mundo pero que hasta cierto punto es gratis o de aquí para allá créate una cuenta y ya si lo tienes ligado a un pago ese segundo módulo pues ya entonces la persona tiene que crearse la cuenta y hacer el pago para seguir viendo el resto de la información excelente gracias por complementar la información acá van a cerrar registros pues incluso pues la descripción es clara a ver está la descripción de este de acá encima y este si el registro está deshabilitado ningún usuario se puede inscribir al curso entonces si lo cerramos aquí aparece como la url para redireccionar pero no va a permitir el registro al curso es correcto Vlad y cierto yo normalmente aquí es importantísimo súper importante para poder configurar con el super check out chicos porque aquí es donde muchos dicen cómo hago para configurar esto con el super check out bueno ahí cuando tú le das cerrar el registro ahí mira que ahí ya la idea cuál es primero ahí dice url redireccionar al salir bueno eso ya tú lo configuras a donde quieres que vayan después de que se salga en sesión pero la url personalizada el registro ahí lo dice mira complete este campus y va a vender su curso a través del check out entonces tú qué debes hacer ir a colocar el link que te da el super check out cuando creas el infoproducto por ejemplo ven te voy a mostrar un caso particular de esa parte ahí es donde por ejemplo alguien vio tu curso y lo vio en línea yo por ejemplo lo tengo libre para que todo el mundo lo pueda ver desde la página principal de mi carta de ventas entonces por ejemplo yo estoy acá en la carta de ventas para que no se den una idea entonces aquí voy a mostrarles yo abajo al final de la carta de ventas principal tengo donde dice iniciar sesión en apps builder o sea en lo que es el área de miembros si le digo clic allí va a llevar a las personas que ya compraron el curso al área privada mira que ustedes también pueden hacer eso también con sus productos en la página principal con un botoncito para que los lleve a la área privada y acá mira que la gente puede entrar y está público yo podría podría haber hecho que podía poner esta página privada y que solo le pida una vez apenas entra a la página usuario y contraseña pero yo la dejo así porque me gusta como antojar a la persona o sea que él se sienta ya dentro del curso antes de que lo pague antes de que esté dentro entonces ¿qué hago yo? aquí ya él puede ver mira por ejemplo yo quiero ver esta funciones y aquí ya para verla aquí por ejemplo ah sí en este primero por ejemplo quiero darle clic acá y me va a decir no ahí tienes que iniciar sesión o registrarte y si le digo registro ¿a dónde me va a llevar? a pagar ¿sí? ¿se da en cuenta? ¿por qué? porque yo el enlace que acabo de poner ahí en el campo que Lenita nos acaba de mostrar dice que si están cerrados los registros esta es la url de registro es decir el checkout y este checkout que es el infoproducto que ya creé para en el área de miembros de Chita ya está ligado al e-learning entonces ¿qué quiere decir esto? ah quiere registrarte listo entonces tienes que entrar al curso aquí ya te das el checkout ya tú sigues el proceso y terminas el pago y aquí te va a pedir clave usuario y contraseña para que no solamente hagas el pago sino que quede registrado dentro del e-learning entonces el checkout ¿qué hace? recibe el pago y de paso con estas credenciales que tú dejes aquí de correo nombre y demás te va a dejar logueado en el área de miembros del e-learning de lo que acabamos de ver acá entonces ahora sí ya después podría entrar y ahí sí podría ver lo que es el contenido pero por eso esa parte ahora sí Elenita Valví comparte porfa termina pero ya ahorita lo volvimos a mostrar lo que quiero que vean esa parte donde Elenita nos mostró ahorita donde ustedes dicen cerrar registros y ponen la url del pago del checkout es para eso para que si es de pago ustedes pueden ahí donde dice url registro ponen la url del checkout para que ya cuando quieran registrarse pues paguen y de una vez ya saben que el checkout lo va a registrar ¿vale? sí quedó claro esa parte es importante para que ustedes puedan tener claro cómo puedan monetizar su infoproducto bueno yo creo que sí está muy claro Vladi sabemos que si lo dejamos sin cerrar registros va a dejar registro gratuito ¿cierto? y si no aquí nos claro que también dependiendo como el seleccionemos acá arriba ¿cierto? pero si queremos venderlo sí tenemos que decirle cerrar registros y poner la url de supercheckout es correcto ¿cierto? bueno acá algo que les quería mostrar la prueba social no sé si todos conozcan la prueba social aquí nos va a permitir integrar una prueba social al e-learning la prueba social es no sé si vieron ahorita en el supercheckout de Vladimir que apareció una ventanita acá diciendo que Pepito Pérez ya compró entonces la prueba social permite que en la misma página se muestre como el listado de personas que han ido comprando o sea no va a mostrar correos bueno va a mostrar como los datos que nosotros seleccionemos cuando creamos la prueba social si quieren mirar cómo crear una prueba social desde cero en la base de conocimiento van a encontrarlo pero aquí básicamente pueden decir añadir una nueva campaña la van a crear o van a seleccionar una campaña que ya ustedes tengan creada voy a seleccionar por ejemplo una de estas quien nos va a decir dónde se va a mostrar si en preguntas frecuentes si en todo lado o solamente en la página de inicio de registro ¿cierto? entonces como para que lo tengan en cuenta me gustaría hablar y si puedes ahorita compartir el supercheckout esperamos un momentico para que ellos vean lo que es la prueba social eso es muy importante a mí me parece que da mucha como que refuerza mucho para que la persona tome la decisión de compra sí ah que mostrar el checkout no mostrar la prueba social por ejemplo ah sí ya se la muestro mira eso es importante chicos porque la prueba social aumenta el porcentaje de las conversiones mucho más mira esto que sale aquí Freddy de Uruguay se unió hace cuatro días ¿si ves? ahí sale ese globito que va saliendo entonces mira yo estoy a punto de pagar y veo que sale el nombre de fulanito de tal lado compró pues ¿qué hago? yo digo wow hay gente comprando el curso mira Isabel de Panamá se unió hace siete días si te das cuenta entonces esas cosas esta cosita que sale abajo a la izquierda ese globito es lo que le ayuda a uno ok mira a la gente o sea eso motiva a las personas también a que puedan también ellos oye yo quiero unirme también porque veo que hay personas que están entrando a lo que es este curso este infoproducto y se ve muy bueno entonces esta parte pues en marketing está comprobado que esa prueba social ayuda mucho a incrementar hasta el 15-20% las conversiones obviamente también depende de cómo tú estés manejando la carta de venta los demás contenidos esto es un complemento esto sí por sí solo no genera ventas solamente es como una herramienta para como dice como se llama así prueba social o sea para probar que eso hay más personas registrándose pero ayuda mucho sí sí y si es una herramienta que Builder ya nos agrega allí pues aprovecharla ¿cierto? de hecho Elenita si tú configuras bien la prueba social y las personas le dan click a ese globito tú lo puedes en la prueba social la herramienta que tenemos en Builder lo que llama prueba social puedes configurar que si le dan click lo lleve a un checkout a la página de ventas o a la página de pago también para que también sepas en dónde se están registrando la persona ¿y dónde se registró? le da click y lo va a llevar al pago una vez entonces eso también ayuda mucho para que las personas tengan una ruta hacia el pago de una manera más fácil claro sí y bueno eso es lo que vimos ahorita con Vladimir la URL de redirección al salir cuando le da salir del curso por ejemplo ya quiere cerrar sesión y la URL para la venta del curso aquí está activar automáticamente a los nuevos estudiantes entonces si no lo tenemos aquí activo habilitado nos va a tocar activarlo manualmente a cada estudiante que se registre es cierto si lo tenemos aquí en este interruptor por decirlo así en azul significa que un estudiante que se registre se va a quedar activo en el curso automáticamente de lo contrario sería manualmente aquí también podemos ponerlo para que sea el estudiante tenga que confirmar el email algo así como cuando se suscriben a una de nuestras listas para descargar por ejemplo un ebook un link magnet entonces que le pedimos un doble opt-in aquí sería como eso los usuarios deberían confirmar su correo electrónico para finalizar el registro yo lo tengo deshabilitado y aquí captura los emails de los estudiantes en una lista entonces que los emails de los estudiantes que se registren vayan a una lista entonces aquí podemos seleccionar las listas que ya tenemos para que vayan allá y además muy importante yo selecciono por ejemplo esta lista y le digo crear nueva estoy aquí equivocada esto de acá son las referencias que yo creo para que él sepa que cada estudiante que se registra lo va a llevar a una lista como creo esa referencia le digo aquí un nombre por ejemplo demo clase hoy es jueves le digo cuánto tiempo se va a demorar un minuto bueno sobre qué acción cuándo va a ocurrir eso por ejemplo cuando el estudiante se suscriba aquí en qué lista aquí si ya nos van a aparecer las listas estas si son las listas que yo tengo por ejemplo vamos a ponerlo acá en demo listas suscriptores y le decimos crear qué va a ocurrir ya esa referencia va a aparecer acá simplemente la seleccionamos cierto aquí aparecen varias referencias que yo he creado para diferentes tipos de eventos y aquí ya tengo para para que se copien muy importante digamos pues que en lo último en las últimas pruebas que hicimos con mailing box 5.0 todavía no integra al menos hasta la semana pasada entonces ustedes crean la lista en mailing box 5.0 y van y hacen la prueba y registran y esperan un rato y ven que nos llega digamos la suscripción a la lista no se sincroniza es porque de pronto todavía no está no está integrado entonces hacerlo con mailing box 4.0 no sé Vlad si quieres complementar algo acá sí eso es súper importante eso que acaba de decir es como configurar unas 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 acciones por ejemplo en mailing box se llama unas automatizaciones o unos triggers o unos activadores o sea ese activador es lo que acabo de configurar ahí demo clase jueves tiene una instrucción y la instrucción es que lo registra tal lista además tú puedes usar eso para crear tags eso es súper importante mira agregar tag agregar un valor de campo mover a otra lista eso es muy bueno todas estas acciones que tú puedes configurar porque tú ya puedes personalizar y empezar a crear ¿qué? segmentos dentro de tu lista crear tags crearse digamos copiarlo una lista moverlo y eso es importante por ahora como es el limite toca con el 4.0 mientras que la integración se puede organizar bien y en la parte por ejemplo de arriba que dijo activar automáticamente los nuevos estudiantes registrados eso es súper importante porque si tú estás dando un curso gratuito que es lo que yo les mostré ahorita en el e-learning que estábamos mostrando de ejemplo o en que incluso tenemos todos estos videos cargados aquí de pronto si tú lo estás viendo en repetición estás viendo ya el video aquí dentro de el nuevo e-learning entonces aquí en esta interfaz que estás viendo nosotros ¿qué hicimos? permitimos que las personas se puedan registrar gratis y que de una queden activados es decir que puedan ver los contenidos entonces mira que esta opción sirve para cuando tú quieres dar contenido gratuito dentro de tu área privada a esas personas que les interesa tu contenido entonces esa opción es muy buena vuelvo y digo Liliane es muy versátil para que tú puedas vender y monetizar y registrar o para que tú puedas dar contenido medio contenido gratuito y el resto de pago o para dar todo el contenido gratuito también entonces estas opciones son muy importantes aprenderlas a configurar así como Lenita nos está enseñando bueno y aquí es si queremos que cuando un estudiante se registre nos llegue una notificación al email entonces si le damos que sí aquí tenemos que agregar a qué correo queremos que nos llegue esa notificación listo bueno aquí acceso de estudiante de varios niveles yo en realidad solo he trabajado el gratuito no sé si Vladi puedes explicar esta parte de pronto si tú tienes más experiencia aquí en agregar los niveles sí ahí en esa parte yo la verdad no lo he usado mucho pero sí hice unas pruebas para entender cómo funcionaba y es que cuando vuelvo y digo cuando tú llegas a un módulo que está con niveles de digamos lo depende de la membresía que tú estés vendiendo le va a dar acceso a ciertos módulos hasta cierta cantidad de elecciones tú lo configuras ya después en la opción de elecciones más abajo en los módulos de elecciones tú puedes asignar estos accesos o estos niveles entonces ya de esa manera cuando alguien entra a cierto módulo tiene hasta cierto nivel depende de la configuración que tú le diste sea una elección gratuita y otras de pago sea entre gratuitas y una de pago lo que sea ya es donde tú configuras ese nivel de acceso como ese nivel o sea quién tiene más acceso que otros usuarios por ejemplo y ya pues obviamente eso también te permite a ti como dar el contenido goteado pero también de una manera mucho más personalizada dependiendo de la membresía que estés vendiendo eso me pareció genial eso es una nueva función que tiene también la herramienta y va a ir a aprovecharla dependiendo de qué tipo de contenido yo les aconsejo que la usen porque claro tú puedes empezar dando algo mucho a lo gratuito pero al mismo tiempo ahí mismo en el mismo learning tienes lo de pago entonces la gente se le hace fácil ok quiero seguir con el tema de lo que estoy aprendiendo pues pago y para de bloquear el resto y de esa manera ese nivel de acceso tú lo puedes configurar y asignar en cada uno de esos módulos de elecciones entonces eso eso es genial chicos eso hay que configurarlo sobre todo ahorita yo quiero hacer voy a hacer un curso nuevo y voy a usar esa opción porque me parece muy buena para convertir o sea darle como quien dice acceso a las personas me van a quedar registrados y ellos van a también haber contenido de alto valor de lo que les vamos a dar pero al tiempo ahí mismo ellos se van a quedar tan antojados que ahí mismo van a poder a través de este nivel de acceso comprarse una suscripción un poquito más alta y acceder al resto entonces esto es genial porque todo está en un solo lugar ¿no es Lenita? eso está genial sí claro que sí y bueno llegamos acá al tema de ah bueno antes de continuar quería agregar que sí esto es como cuando uno tiene por ejemplo un acceso varios niveles nivel básico nivel intermedio nivel avanzado entonces o nivel experto ya la gente a medida que quiere se le van desbloqueando ciertos cursos y van a poder aprender mucho más y aquí en el tema de configuraciones de protección dominio permitido dice complete este campo si desea que el curso se abra solo en las páginas de dominio exacto manténgalo vacío si no lo necesitas en realidad este casi no lo he utilizado pero debe ser que si por ejemplo nosotros copiamos el eFrame del curso y lo ponemos en una página acá agregar el dominio en el que se va a permitir visualizar el curso no sé si creo que es así ¿cierto? es correcto sí y si no colocas nada pues se puede ingresar en cualquier sitio digámoslo que esto es más que todo para proteger que alguien se quiera copiar tu curso o plagiarlo si tiene el enlace de tu e-learning y después lo esté por allá vendiendo a su gusto y como quiera entonces tú dices no yo solo quiero que mi e-learning o sea mi curso aparezca en este dominio entonces ahí tú lo puedes elegir el dominio o los dominios que tú quieras pero si no colocas nada pues prácticamente él no le pone bloqueo de nada entonces él él revisa de digamos el sistema revisa si el dominio que tú le coloques coincide y ahí sí le deja promover la interfaz ¿listo? entonces es importante también saberlo porque si tú lo vas a incrustar en una web distinta tiene que ser una web aprobada por ti que eres el creador de ese infoproducto excelente porque ahí cuida mucho evita mucho el plagio de que se nos roben el contenido bueno módulos y lecciones llegamos aquí a un punto muy interesante donde vamos a crear nuestros módulos y lecciones para crear un módulo simplemente le damos aquí en este más y agregamos el nombre del módulo y por ejemplo acá vamos a agregar una descripción si deseamos otra cosa importante si no queremos que salga el nombre del módulo aquí en la parte superior vamos a mirar si todavía sale sí así como acá no queremos que aparezca nada sino solo la imagen entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a quitarle aquí nombre del módulo no le vamos a dejar nada lo vamos a dejar vacío y lo permite si queremos le podemos agregar una descripción si no aquí como Vladimir lo decía mire tiene todo el editor de contenido de texto que tiene normalmente cualquier editor pero adicional también puede agregar imágenes agregar o en VBR aquí código HTML que le puede hacer permitir crear una descripción muy enriquecida por ejemplo agregar un video de video hosting ahí con opciones de HTML uno lo puede agregar ahí como les mostré ahorita en el caso por ejemplo si tú quieres que para cada módulo haya una pregunta perdón un video de presentación me emocioné mucho y me tiró la cortina entonces si tú quieres poner un video de presentación y lo subiste el video hosting el video hosting ustedes saben que Builder nos da un código y frame y ese código y frame ustedes lo cambian aquí versión frame y lo pegan y cuando usted la persona entra a ese módulo tarán hay un video tuyo bien chévere que hiciste para presentar el módulo a la bienvenida a la introducción como que explicar mira que a mano derecha tienen las lecciones etcétera las portaditas puedes darle click etcétera o sea esto es muy chévere porque ya es versátil te permite ir personalizando incluso el video bienvenida de cada uno de esos módulos entonces esa parte es muy buena que funciona igual a la página del home principal perfecto la de gracias y aquí estarían los íconos ¿cuáles íconos serían este? el ícono del módulo y el ícono del fondo entonces ¿cuáles vienen a ser? vienen a ser este sería el ícono del módulo y el fondo este que se ve pues yo lo puse blanco pero ustedes pueden dejarlo negro como quieran cuando entra ya ahí este sería pues yo realmente utilicé la misma imagen para todo pero uno lo puede variar vamos a mirar cómo se sube yo tengo por acá ya creado un ícono de módulo vamos a subir este vemos que ahí se ve y aquí el ícono de fondo tengo una imagen normalmente esas imágenes de fondo todas son del mismo tamaño recuerden que aquí en el archivito que les vamos a dejar están todos esos tamaños para que ustedes puedan ir teniendo idea de todo lo que tienen que preparar para el ilernilla le dicen crear módulo aquí como vamos a ver los módulos creados le damos aquí en la flechita por ejemplo algo interesante yo no le puse nombre recuerdan y qué va a ocurrir aquí vamos a ver qué pasó no tiene nombre pero recuerden que no le dimos una descripción al nombre cuando lo creamos aquí lo dejamos vacío cierto y ya ahora sí vamos a crear las lecciones pues entonces desplegamos acá y le decimos agregar lección también de igual manera le podemos agregar nombre o no agregarle aquí en general podemos agregar aquí también como una descripción de la lección un contenido que va antes y aquí después del video otro video de video hosting también aunque bueno la acción de contenido también da pues de una vez para allá en las lecciones para poder agregar cierto sí claro sí y aquí estaría el icono de la lección cuál va a ser el icono de la lección les voy a mostrar acá por ejemplo el icono de la lección miren acá en este yo no le puse icono entonces debería así si tiene icono la lección sería este esta miniatura que se ve sobre el video antes de reproducirlo y vemos que hace que se vea muy bonito el curso porque sin icono realmente si se ve no se ve bonito se ve poco atractivo se ve como si la imagen estuviera perdida entonces lo mismo simplemente cargan el icono de la lección y lo van a utilizar pues lo van a abrir y listo ya simplemente le dicen crear lección y ya bueno ah otra cosa que olvidé aquí en contenido es donde vamos a agregar interesante solo nos deja agregar un video desde acá desde contenido o sea si queremos agregar más videos en una lección tendríamos que ponerlos acá cierto en el en general en contenido venimos a seleccionar vemos que hay diferentes tipos de digamos como proveedores de hosting de video está youtube vimeo desde el computador lo podemos subir videolo el video hosting de bilderol y amazon ws bueno aquí hay otros realmente hay bastante o si si eso o si no vamos a subir un video porque puede que el contenido sea en 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 texto o si vamos a descargar como html está simplemente es agregar la url en realidad este nunca la he utilizado si yo la he usado mucho ahí elenita uno puede colocar página web y uno pone abajo el link y carga la página web dentro de esa lección de la que tú quieras cargar este me parece genial de hecho también he usado la de pdf y esa es muy buena chicos porque usted pone pdf y ahí sube el archivo y él vuelve pdf virtual tú la gente lo puede ver ahí como si fuera un kindle y se ve chévere porque tú vas deslizando y se ve el pdf ahí mismo entonces es una forma también de que tú no le o sea le permitas a la persona ver un pdf dentro del e-learning sin necesidad de que lo tenga que descargar y después ir a abrir no ahí mismo lo muestra super esas opciones no las había usado pero entonces ahí se me viene una idea a la cabeza que la voy a probar y la próxima semana les muestro pero los que sean curiosos y quieran hacerlo bueno digamos que en el mundo educativo utilizamos muchas herramientas de gamificación herramientas para crear contenidos esta es una de las que más utilizamos porque permite crear contenido en presentación crear tipo contenido dinámico también videos y permite generar ese código para embeber entonces lo que tú dices Blay por ejemplo yo genero un contenido aquí bonito una actividad de arrastrar y soltar para que sea nuestro curso más dinámico y nos traemos el código lo podemos poner aquí en el learning entonces se va a ver súper súper profesional vamos a poder agregar además de videos contenido interactivo para que nuestros estudiantes por ejemplo hagan ahí una sopa de letras hagan responda falso verdadero bueno ese tipo de actividades que se pueden hacer en este tipo de herramientas entonces ahí les dejo se llama Genial la utilizamos mucho en educación y creo que les puede servir a ustedes ahí para complementar lo que sus cursos el diseño de sus cursos acceso a goteo este sí es súper porque por ejemplo vamos a lanzar nuestro primer curso y lo queremos validar entonces ¿qué vamos a hacer? bueno no queremos grabar todo por ejemplo 50 lecciones y decir ay no se vendió casi nada más bien grabamos el primer módulo o las primeras lecciones lo lanzamos y vamos a ver viendo cómo se maneja de todos modos si nos compran tenemos que grabar el curso cierto pero es una forma de ir vendiendo mientras vamos grabando Vladimir ¿tienes algo que complementar acá en este acceso a goteo? sí bueno ahí es importantísimo esa parte configurarla bien porque por ejemplo si tú eres un estás dando un curso que quiere que termine en cierta fecha pues el goteo te va a ayudar mucho a eso a que nadie lo termine antes sino que le vaya liberando a todos al tiempo en las fechas que tú quieras el contenido entonces esa parte es muy buena para la educación sobre todo los que son docentes y están trabajando en un instituto o si tú le vendes un e-learning a una institución un colegio una universidad o lo que sea esta opción ellos te la van a pedir porque ellos tienen unos programas por horas y semanas entonces esto es importantísimo ya está ahí Elena super listo gracias y terminemos rapidito Elena que ya se nos fue el tiempo y nos tocará la otra parte terminarla en ocho días pero hoy terminamos hasta aquí con los nuevos elecciones sí entonces enlaces aquí en enlaces pues es si queremos agregar enlaces recomendados para que complementen la información en archivos pues es si le queremos cargar un archivo aquí es muy importante debemos tener espacio en Builderol para poder cargar archivos porque si no nos va a decir que no tenemos suficiente espacio aquí en prueba compremos otras 10 gigas exacto aquí en pruebas es la configuración de las evaluaciones o de esos cuises que les vamos a hacer a los estudiantes entonces aquí simplemente es como esa parametrización aquí ya si queremos hacer una encuesta al final del curso para mirar qué podemos mejorar y aquí van los comentarios no súper completo súper completo porque esto es todo si ustedes miran un plugin yo antes antes hace años usaba para hacer este tipo de cosas usaba un plugin en WordPress que se llamaba LearnDash no sé si ustedes lo conocen LearnDash y ese plugin yo lo pagaba y me permitía hacer todo esto pero digamos lo que había que saber dónde encontrar un poquito las cosas a veces obviamente lo han ido actualizando y mejorando pero con esta herramienta mira que en un solo lugar por cada lección tú le puedes configurar todo eso comentarios hacer encuestas evaluaciones de esa lección contenido para descargar videos etcétera de todo entonces mira que esta herramienta es tan sencilla de utilizar no sé si a ustedes les parece fácil o difícil esto pero a mí me parece muy sencillo en realidad configurar un módulo una lección y ahí mismo ponerle evaluaciones si tú quieres entonces eso es algo que para mí me hace que sea mucho más llamativo lo simple que tratan de en Builder o de construir las cosas para que nosotros no se nos haga por así decirlo un rollo a la hora de configurar nuestro infoproducto entonces súper me parece que con esto la idea es que pongamos de una vez en práctica hasta acá chicos lo que tenemos esperamos ver de pronto si esta semana que viene de aquí a ocho días ya tienen lecciones para poder digámoslo ver cómo le están quedando pues nos la compartan el link ahí en el grupo y poder entre todos estar viéndola ¿listo? Bueno Lenita se nos fue el tiempo chicos es que uno se emociona mucho y ahí queremos explicar de tantas cosas que a veces el tiempo no nos da pero no importa en ocho días vamos a seguir para que podamos seguir digámoslo cogiendo el tema o la configuración a todo lo que es los apartados del e-learning ¿listo? Listo No, les quería decir como antes de irse pues les vamos a dejar ahorita que subamos el video esta lista descargable aquí dice cómo ir al tema moderno porque recuerden que tenemos dos temas un tema es este aquí tengo un curso con el tema antiguo donde aquí estaría de pronto hay alguien que le gusta más este más sencillo bueno pero si van a elegir tema moderno entonces recuerden que vienen aquí o sea rápidamente les muestro en opciones adicionales y en esta pestañita la primera seleccionan el tema del curso moderno o estándar el estándar es el que les acabo de mostrar y el moderno es el que venimos trabajando en esta clase ¿listo? hola y eso sería todo super no elenita super super bueno la verdad es que a mí me gusta mucho esta herramienta por eso me encanta también explicarla porque digamos la hemos usado en muchas cosas entonces la invitación de chicos es que entre ocho días ya saben veamos ejemplos de lo que ya están haciendo no importa que hasta ahora estén empezando lo que sea háganlo pónganlo en práctica pongan cualquier cosa que para eso estamos acá para entre todos ayudarnos porque en la medida que tú vas practicando vas perdiendo el miedo y también vas viendo lo fácil que a veces a veces uno cree que es difícil pero ya se dieron cuenta que no y bueno en ocho días nos vemos debíamos abrir tiempo para preguntas y respuestas pero ya se nos fue el tiempo entonces yo creo que sería entre ocho días para que las de hoy si las tienen las van preguntando y apenas entre hacemos ocho días las respondemos ¿listo chicos? les iba a decir que ya que hablas de compartir los e-learning sería bueno como vamos a dejar una publicación para que los que vayan teniendo ya e-learning ahí listos y quieran como retroalimentación de los compañeros y de nosotros para que lo vamos mejorando y saquen algo bien hermoso y pues los puedan ir poniendo su enlace y les vamos ahí comentando ¿cierto? así es yo estoy respondiendo a todo lo que comentan si ustedes se dan cuenta entonces porfa coloquen ahí aprovechemos que nos están ayudando y demás para que ustedes puedan también tener ese feedback bueno nos vemos en ocho días chicos un saludito les salió se cuidan un abrazo chao 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 chao